Estas pequeñas esferas de color rojo, amarillo y verde en las playas no son corales o conchas, ni siquiera son escamas de peces maravillosos. Son pellets de plástico, también conocidos como nurdles. Están por todas partes, y no es de extrañar, cada año en la Unión Europea las industrias pierden alrededor de 160.000 toneladas de pellets de plásticos. Prácticamente todos los objetos plásticos que utilizamos a diario están fabricados con esa materia prima, desde el cuenco hasta el parachoques de los coches. Estas bolitas de plástico, que también existen en forma de copos o polvo, con colores y composiciones muy variadas, se caracterizan por su pequeño tamaño y su gran poder contaminante. Los pellets de plástico se derraman a lo largo de la cadena de producción, transformación, distribución y reciclaje del plástico debido a la falta de regulación, las malas prácticas industriales o accidentes de transporte. En mayo de 2021, un incendio en un portacontenedor provocó el vertido de toneladas de estos microplásticos en las playas de Sri Lanka, una auténtica marea blanca. Europa no escapa a la contaminación por los pellets de plástico. Ya sea por accidentes puntuales o por negligencias continuas en las industrias, el resultado termina siendo el mismo, los pellets contaminando el entorno natural. Estos granulados muy ligeros son transportados por el viento y la lluvia. Llegan a los desagües, los ríos y el océano donde liberan y atraen contaminantes químicos y acaban en las playas o en el estómago de cientos de especies que encontramos después en nuestros platos. Subrider Foundation Europe hace un llamamiento a las instituciones europeas para que adopten medidas vinculantes para evitar y prevenir el vertido de los pellets de plástico y se obligue a las empresas de la cadena de valor a actuar, haciéndolas responsables en caso de fuga en el medio ambiente. Es urgente poner fin a esta contaminación. ¡Gracias!